hola hermanos qué tal si ustedes tienen problemas con su celular se les dificulta al momento de grabar o hacer un directo etcétera les recomiendo esta aplicación sólo tienen que ir a la play store y escribir nox cleaner le tienen que picar a la primera en donde dice acelerador limpiador de caché lo de screener toda la basura que tenía acumulada como están viendo una vez que se tenga almacenado toda la basura le pican la parte limpiar de bajito y de esta manera se estaría eliminando toda la basura que se ha acumulado después de hacer este paso regresa en la parte principal y se fijan en la parte de abajo de la derecha en la cual les dice funciones comunes de esta manera ustedes le van a aplicar ahí les va a aparecer en la parte del medio aceleración del juego una parte izquierda y de esta manera van a poder agregar el juego ya sea cualquier juego que ustedes tengan obviamente seleccionamos free fire y de esta manera estaría optimizando free fire para que te vaya mucho más fluido y luego para verificar que todo está yendo fluido le pican una parte de enfriamiento de cpu como último paso para que les avise y sepan si su dispositivo está muy caliente y bueno les recomiendo descargar esta aplicación si quieren jugar más fluido y no se olviden de dejarles cinco estrellitas y comentarles que nox cleaner está haciendo un sorteo si quieren ganar diamantes o iphone tienen que abrir el cofre y así recibir puntos a diario mientras lo van acumulando y va completando las tareas van a tener más oportunidad de ganar participamos juntos madre roya el estilo de la verdad el estilo de la verdad quien crees que ganes no se yo solamente espero que yo solamente espero tener una buena sensibilidad por favor un millón un reloj con mi regalo la mirada que también real dos regalitos nomás no tengo arma puede creerlo mataste uno muy tratando sí 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 tan brava pero eso trae las piensas no tengo una no puede ser lo que dice ahí no puede ser lo que dice ahí no puede ser lo que dice ahí no dice nada literalmente casi me literalmente estaba muerto o sea no sé si tengo una para ti tengo una mira que está matando creo que yo tengo una me lo tengo que caer pegué tres capas aparecina pegué tres capas pegué tres capas y pegué una y pegué una una capa ¿es que? Y yo tengo el famoso pies. El famoso pezuña. ¿Pueso? ¿Pueso? No puede ser. Tengo una pared dentro de abajo. Quiero. Se trata de mi historia. ¿Pueso? El espacio. ¿Puedo caer en alrededor? No hay... No. ¿Cero que suben? ¿No? Está abriendo. ¿Qué? No hay la pata. No. No. Parece que no se lo voy a curar. ¿Eso se está? ¿Qué le pasa? ¿Cuántos eran? Soy un millonario Ya está Uy, no me dijiste nada Es que me comió una mina Ah, te mató la mina entonces No O te mataron Esperame Esperame Pam Casi lo mataste Lo prometo Ah, ya está Somos dos Son dos ¿Ya lo has visto? Si Te los marca Te los estoy marcando No, no, cuidado, cuidado ¿Pero tú para qué bajas? Si no tiene arma No, 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 no No, 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 no Bueno, le voy a matar primero a la en- ¿Para qué? Para que pueda ser tranquilo Si, si Sí Ah, espera pero hacerla de la ensalada esta no es la primera partida del día así porque y aquí hay gente y ahí hay gente y ahí hay gente pan 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 uy me rugea usted está huevo no recucha me rugea pero bueno para eso para eso compadre pones tu hielo confía confiaba de ahí me dicen abusado para para que para estén encontrando con gente bien salarios y aquí está escondido mira tranquila esta es la décima vez que te revivo tranquila aquí nos iba entrando y me brinco el chango ese que es chango que es animal no le puedo decir de otras formas que animal cantor bueno animal y ya está mira chango porque no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo mira voy a matarlo lo solito lo marco mira uy le bien que pasa a morir luego ay tan destino ay pero por que caes ahí ay esta mujer mía que asco que asco no le paga un tiro corre corre guachí no le pego esto rojo oh no tengo oh esta mujer mi espiris antes fue verdad no se le escapan cuantos que tiene no hay no hay no hay 3 ah estos son los últimos 2 bueno eso por ellos ahora tiene que morir lamentablemente no hay 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 no hay